Hazme un cuenco con tu mano que te sirvo más champán Mientras digo esas palabras que aún te ruborizan Y miramos las revistas de vestidos de mamá No seas burda, no te rías de ese jumper Patronato de la infancia, la vitina ya se enfrió Ahora andas en bicicleta fija Ya perdimos la vergüenza, la culpa y el parecer Me lo dice un botón, menos en tu blusa Parece mentira, hoy es ayer un ratón Me quitas los zapatos y la angustia de todo por venir Y la angustia de todo por venir ¡Gracias! ¡Gracias! Hazme un cuenco con tu mano que te sirvo más champán Mientras digo esas palabras que aún te ruborizan Y miramos las revistas de vestidos de mamá No seas burda, no te rías de ese jumper Parece mentira, hoy es ayer un ratón Me quitas los zapatos y la angustia de todo por venir En tu ventana se reflejan quienes fuimos, quienes somos y quien no Biografía de dos vidas similares a otras dos El oleaje a un golpe a nuestro bote que se mece orgulloso ¡Gracias! Gracias por ver el video.